Cambiamos radicalmente de tema, Leo. Sí, nos venimos al Uruguay porque luego de 10 años los uruguayos vamos a tener que responder a las preguntas de un censo nacional que tendrá algunas particularidades, por ejemplo, el uso y el tener que rellenar un formulario web como parte del censo. El censo no es sólo importante en sí mismo, sino porque es un instrumento que permite definir muchas políticas nacionales. Para hablar de este tema recibimos a Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Decíamos recién que el censo permite definir políticas que de repente hay gente que no sabe que están asociadas al censo. Vamos a poner algunos ejemplos. Sí, claro. El censo genera información que orienta a las políticas públicas durante 10 años. Por eso la importancia que tiene, por eso la importancia que todos lo apoyemos. Esto trasciende gobiernos. Esto, digamos, es un trabajo que es importante para el Estado, es importante para la política pública y también para las decisiones privadas, que no hay que olvidarse que muchas veces se utilizan esta información para tomar decisiones. Dónde instalar un supermercado, dónde abrir determinado tipo de negocios. Esta es una información muy rica para eso. El censo brinda información a un nivel de una manzana con mucha nitidez. Es decir, uno acá le pone la lupa, le pone el zoom y aguanta el pixelado, digamos, el censo. Las encuestas no aguantan esto. Las encuestas uno pone el zoom y se nota el pixelado de inmediato. Entonces, esto es una potencia muy grande. Permite saber dónde hacer sañamiento en una manzana, digamos, o la condición de las viviendas en una manzana. Dónde abrir una policlínica, dónde abrir una escuela, digamos. Prender un gran foco de luz sobre todo el país con gran precisión. Con mucha precisión. Hay que recordar que el censo llega a zonas rurales, asentamientos, barrios privados, absolutamente a todos los rincones del país. Es la única operación estadística de estas dimensiones que se hacen en los países. Y no tenerlo durante 10 años, que es el último, y aparte que fue una experiencia bastante, eso lo dirá usted ahora, una experiencia que fue bastante frustrante en su resultado final, o por lo menos es la sensación que nos quedó a los ciudadanos. ¿Nos pone en una situación de... ¿Es un plazo lógico o nos pone... Estamos en una situación de debilidad frente a eso? No, los censos se realizan usualmente cada 10 años, así que estamos... Bueno, estamos a 11 años, pero es un plazo razonable. Los censos se hacen con esta periodicidad, sobre todo porque es una operación muy grande. Es la mayor operación de despliegue logístico que tienen los países en tiempos de paz. O sea, sacando periodos de guerra, no hay nada tan grande como esto. Así que es la mayor operación logística del Uruguay, digámoslo, porque nos consideramos un país de paz. Exacto, sin dudas, vamos a tener alrededor de 6.000, 7.000 personas trabajando durante abril y mayo en todos los rincones del país. Esto implica un despliegue muy importante. El INE se va a convertir en una de las principales empresas públicas durante un tiempito, al menos. Recién decís algo que es importante, la importancia del censo para definir políticas públicas o definir a dónde ir con determinadas decisiones. ¿Cómo se procesa toda esta información? Porque tenés de un día para el otro un montón de datos de un montón de personas, barrios, situaciones, pero después hay que ir como despejando todo eso para poder tomar decisiones. Entonces, ¿cómo es ese trabajo? Claro, sí, digamos, nosotros, primero hay que recordar que el levantamiento de información va a ser durante los meses de abril y mayo, estamos a menos de tres meses, o sea, estamos ahí muy cerquita. Recordar que vamos a tener una parte del censo que va a ser digital o de auto llenado. Las primeras tres semanas de abril las personas van a poder, desde un celular, llenar la información de su hogar. Y después sí, salen los censistas de forma presencial. Aquellos hogares que respondieron el auto llenado, digamos, de la información, se les pide un código de que completó el cuestionario y al resto sí, se les hace la entrevista. Pero toda la información va a estar viajando de forma electrónica. Ya sea porque la persona lo autocompletó en un dispositivo electrónico, en un celular seguramente la mayoría, o porque el censista cuando fue, va a ir con una tablet de 8 pulgadas y va a cargar la información allí. O sea que, toda esta información va a viajar de forma muy rápida, es la ventaja que tenemos hoy con la tecnología disponible, pero efectivamente, luego vamos a tener una cantidad de información que es necesario procesar. Nos va a llevar al INE el segundo semestre del año, el procesamiento de esta información, y nosotros generaremos algunos informes, pero estos datos van a estar disponibles para que otras instituciones generen muchos otros análisis. O sea que nosotros simplemente mostraremos la punta del iceberg, digamos, y luego los datos desagregados van a estar disponibles para que la ciudadanía, las empresas, las instituciones públicas lo puedan usar. Decir que nosotros sí vamos a liberar alguna información de forma bastante rápida, que es cuántos somos, seguramente por sexo, y posiblemente por departamentos, sobre todo para bajar un poco la ansiedad después de que hablemos muchísimo sobre el censo, y la gente va a querer saber algún dato. Una ansiedad al santo botón, porque más o menos estamos siempre en el mismo número, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros la estimación que tenemos en base al censo previo, las proyecciones que se hicieron en aquel momento, indican que deberíamos ser en el orden de los 3.540.000 personas hoy. Habrá que abrir la penca a ver si somos realmente eso o no. Yo creo que el crecimiento poblacional en Uruguay realmente ha sido, bueno, tenemos evidencia que ha sido muy chico, no tenemos datos muy buenos sobre migración, el censo va a relevar esa información con mucho detalle, o sea que ahí veremos realmente si la población global ha crecido o no, posiblemente no mucho, sí algunas sorpresas que yo creo que por departamentos, ¿no? Por ejemplo, Maldonado, Canelones, ahí vamos a tener muchas sorpresas, me parece. Ahora, ¿por qué no hay buenos datos de migración? Se supone que es algo que debería ser bastante accesible. Bueno, digamos, es un trabajo de hecho que el INE está intentando hacer, hace poco firmamos un convenio con la Dirección Nacional de Migración en Uruguay para acceder a los registros administrativos. Es un tema de coordinación institucional, no es un tema de que esté entrando mucha gente y no tengamos... Bueno, en realidad también hay un proceso de mejora de los sistemas informáticos que está llevando a cabo la Dirección Nacional de Migraciones, hay un proceso de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay también un tema de registros, cómo se registra, en qué medio se registra y qué tipo de información se registra. Entonces, pero sí, parte es un problema de coordinación, pero parte es un problema también incluso de sistemas informáticos y demás, que el país está mejorando, pero tenemos debe, o sea, no tenemos buenas cifras de migración en Uruguay. Ahora capaz que vamos a los temas más logísticos, pero me quedé con la duda del ejemplo que ponía sobre la mesa, es el nivel de precisión y acceso a la información que se genera en el censo, ¿funciona con el ejemplo del supermercado? Efectivamente yo quiero abrir un supermercado y puedo ver las cuatro manzanas de la vuelta, más o menos el nivel socioeconómico, educación, etcétera, los datos que vaya recogiendo el censo, ¿con ese nivel de detalle yo lo puedo hacer? Sí, digamos, a ver, ¿a qué nivel de detalle nosotros podemos divulgar la información? Tiene que ver con preservar, digamos, los datos que son personales de las personas. Por tanto, nosotros vamos a liberar datos que no permitan la identificación de las personas. Pero en zonas muy densamente pobladas, un pequeño agrupamiento de manzanas, perfectamente esa información se puede liberar. Obviamente en zonas que están muy despobladas, tal vez, digamos, uno puede identificar un par de familias si divulga ese nivel. Pero sí, va a permitir analizar a niveles muy pequeños, y esa es la gran ventaja del censo, y por eso se hacen los censos. ¿Y hay alguna pregunta nueva? ¿Hay algo que haya cambiado desde el censo pasado a este que sirva para mejorar la información? Bueno, los censos en general mantienen una estructura bastante similar. Hay que recordar que la contracara de este gran detalle con el cual recogemos la información, y digamos, hay que recordar que además el censo nunca llega al 100%. Este es un mito que hay que desterrar. Si llegamos, deberíamos llegar a un porcentaje elevado, 95% de la población, pero esta cobertura tan amplia hace que uno no pueda preguntar un cuestionario muy grande. Entonces, los cuestionarios en general relevan información bastante básica, pero sí hay algunas dimensiones que son nuevas, o algunas preguntas que son nuevas. Por ejemplo, tenemos una pregunta sobre mascotas, que sería la primera vez que vamos a preguntar cuántas mascotas tienen los hogares. Esto es importante para planificar algunas políticas públicas. Tenemos algunas preguntas que hemos probado en el censo experimental de octubre y noviembre, que fue una prueba piloto vinculado a desastres. Esto ha pedido el SINAE, por ejemplo, qué viviendas sufrieron inundaciones. Esto es importante para políticas que el SINAE desarrolla. Tenemos algunos módulos que ya existían, pero que hemos mejorado. Por ejemplo, el módulo vinculado a migración. Vamos a tener detalles muy precisos sobre migración, quiénes son los inmigrantes, de dónde provienen, sus características. Tenemos preguntas sobre discapacidad. Probamos una pregunta sobre trastorno del espectro autista, que sería la primera vez que lo vamos a incluir. Hicimos una prueba durante octubre y noviembre. Pero la mayor parte de las preguntas son preguntas comunes con otros censos. Sexo, edad, nivel educativo, ocupación de las personas. No preguntamos sobre ingresos, esto es importante decirlo, ni sobre patrimonio de las personas. Por tanto, si alguien golpea y pregunta cuánto gana usted o su cuenta bancaria, no fue el INE, no fuimos nosotros. Ni que hablar si le piden la clave, ¿no? Mucho menos. No, pero es importante lo que estás diciendo, porque siempre cuando hay movidas tan grandes, claro, es lógico tener temor, pero sí la pregunta, las básicas de las condiciones en las que las personas viven. Si tienen, por ejemplo, un calefón, acceso a caliente. Exacto. El equipamiento del hogar se pregunta sobre esos detalles. Condiciones de la vivienda, ¿no? De qué material es el piso, por ejemplo, si es de tierra o no, si tiene saneamiento, condición de las paredes, de los techos. ¿Y qué pasa ahí? Porque eso se le pregunta a la persona. Dicen, tengo piso de cerámica y el sensor está viendo... ¿Eso es en el formulario o eso es con la entrevista? Porque ahí está el tema de lo que ve la persona y lo que responde la gente. A ver, nosotros en los censos, pero también en las encuestas que realizamos todos los meses, tenemos la obligación de anotar lo que las personas responden. Y tanto las encuestas como los censos son buenos instrumentos para captar la realidad, digamos. Esto no implica que nadie mienta, digamos. Puede ocurrir. Pero estamos obligados a... Digamos, no hay un censista que vaya a hacer una inspección del hogar. Uno recoge la información que el hogar proporciona. Lo que se responde es lo que se... Y lo mismo va a ocurrir con las personas que autollenen el cuestionario digital. Muchos me preguntan si, digamos, no es menos confiable el autollenado de la información que el responder a una persona de forma, digamos, cara a cara. Y en realidad uno puede pensar que en algunos casos el autollenado puede tener ventajas para dar una información más precisa. Un ejemplo que siempre lo pongo es el del nivel educativo. Cuando llega el censista, en ese momento hace la entrevista a un informante del hogar que responde por todos los miembros del hogar. Y uno no sabe en mucho detalle a veces, por ejemplo, el nivel educativo de, no sé, de la abuela. Tal vez uno sabe que la abuela no terminó primaria, pero no sabe si fueron cuatro años, cinco años. Y uno responde aproximadamente. Si uno está autollenando el formulario web, uno puede pausar, esperar que la abuela llegue al hogar y decirle a la abuela, ¿cuántos años de educación tenés? La abuela le va a decir cuatro años y tal vez esa información va a ser de mayor calidad que la que uno brinda en un cara a cara en el instante que nos golpearon la puerta. Claro, y también está el tema de la vergüenza en algunas cosas, en las cuales ante otra persona hay más vergüenza que ante un formulario. Sin duda, sin duda. Pero también el tema de la mentira es al revés, ¿no? Es más difícil mentirle a una persona que a un formulario. Exacto, sin duda. Y a veces incluso no hay que descartar la posibilidad de que el propio censista en algunas preguntas incluso termine autollenando de forma aproximada también por elementos que puedan tener que ver con algunas de las cosas que mencionas. Entonces, no es claro que la entrevista cara a cara sea mejor. En realidad son instrumentos que son usados en otros lados y, bueno, que es la primera vez que Uruguay lo vamos a hacer. Ahora, para completar la pregunta de Paula de qué cosas nuevas se van a preguntar, ¿hay algunas que se dejan de preguntar? Bueno, en general no. En general hemos agregado cosas, lo que nos ha generado un gran debate porque se había alargado mucho el cuestionario. De hecho, antes del fin de año tuvimos una reunión para cortar un poco, lo habíamos alargado demasiado. Y estamos en el orden de las 190 variables que se van a generar a partir del cuestionario que es más que el cuestionario del censo pasado que, si no mal recuerdo, fueron en el orden de las 120 variables. Bastante más. Bastante más. No sé si no tendremos que recortarlo todavía un poco porque es un problema, un cuestionario muy largo. Decíamos, en abril comienza la etapa del formulario, van a ser tres semanas así, después comienza la etapa del censo ya presencial. ¿Cuánto dura esa etapa y cómo va a ser la dinámica para saber, bueno, cuándo van a pasar por mi casa? ¿Me tengo que quedar en una jornada como fue el de los 90? ¿Van a pasar en algún momento como fue el de 2011? Claro. Bueno, decir que efectivamente las primeras tres semanas de abril está previsto que allí abramos el cuestionario digital que las personas pueden llenar en cualquier dispositivo electrónico celular. Va a funcionar perfectamente. Es amigable con ese instrumento. Y luego, durante cinco semanas, está previsto que los censistas salgan a hacer las entrevistas cara a cara. Así que durante dos meses va a ocurrir el censo. Y nosotros vamos a visitar muchas veces el mismo hogar. Estamos determinando exactamente la cantidad de veces. Entonces, en el día de hoy estamos entre cuatro y cinco veces vamos a recorrer la misma vivienda para intentar encontrar a la persona, además con avisos por debajo de la puerta, que puedan contactarse para coordinar y demás. Así que va a haber muchas posibilidades de que podamos, digamos, no quedar sin ser censados. Además hay que recordar que si uno queda sin ser censado, su realidad no es visibilizada. ¿Pero es más eficiente eso que hacerlo en una jornada, por ejemplo? Sabiendo que todo el mundo se tiene que quedar en la casa en ese momento. A ver, los censos de una jornada parecen ser mejores, dan la impresión de que son más rápidos, y en realidad es todo lo opuesto. Porque cuando uno hace un censo de una jornada, uno no puede usar dispositivos electrónicos, porque tiene que comprar más de 100.000 dispositivos para usarlo un único día, y eso tiene un costo brutal. Entonces lo hace en papel, hay que escanearlo, eso lleva mucho tiempo. El entrenamiento de todas esas personas tiene que ser corto, porque uno está entrenando a 100.000, a 150.000 personas. O sea, tienen muchas desventajas los censos de un día. Por eso los países han ido dejando eso de lado y yendo hacia censos que llevan un poco más el relevamiento. Pero, por ejemplo, esto, permite pasar 5 veces por una misma casa. Si lo haces en un día, olvídate. Y cuando decíamos que había un 5%, perdón, un 5% de... que nos olvidemos de que vamos a llegar a todos. Tenemos que olvidarlo. Bueno, ¿y quién es el 5%, quiénes son el 5% que no van a ser censados? Bueno, buena pregunta. Nosotros, hay que recordar que nosotros, además del censo, hacemos una encuesta nacional de forma inmediata para evaluar la cobertura del censo. O sea, hacemos una encuesta y ahí van a caer algunos hogares que no fueron censados. O sea, que ahí nosotros podemos caracterizar quiénes fueron de forma aproximada con una encuesta los hogares no censados. Y ocurre por múltiples problemas, ¿no? Hay lugares de más difícil acceso. Hay lugares que, bueno, a pesar de pasar 5 veces, no hemos encontrado las personas. Hay lugares que, por algún motivo, el mapa no estaba mal y no estaba en el recorrido de pasada de los censistas. Hay mil problemas que ocurren. Es más, van a ocurrir mil anécdotas de cosas que no funcionaron. Digamos, y ahora con las redes, desde el INE vamos a tener que estar muy atento a eso, porque anécdotas van a ocurrir miles, pero lo importante es que la cobertura sea muy alta, lo que no implica nunca en ningún país un 100%. Estábamos hablando todo el tiempo de las casas, los hogares, y hay un montón de gente en nuestro país que no tiene casa, hogar. ¿Qué pasa con la gente que está viviendo en la calle? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos un operativo para lo que son las zonas más normales o mayoritarias, por ejemplo, las zonas urbanas tradicionales, pero luego operativos especiales para algún tipo de población. Por ejemplo, viviendas colectivas, pensiones, incluso las cárceles, y también vamos a tener un operativo especial que lo vamos a coordinar con el Mides para la población en situación de calle. De hecho, nosotros ya hemos colaborado en otras oportunidades con el Mides y vamos a hacer un operativo especial, que además hay que hacerlo durante la noche para evitar la movilidad de las personas. Son operativos específicos que hacemos para atender determinados tipos de población que están en determinados tipos especiales de situaciones. O sea, tenemos el operativo general, después operativos especiales para zonas rurales, para asentamientos y para personas en situación de calle. ¿Podemos cerrar con el censo o hay una pregunta más? Tengo una. Sí, dale. No, es muy chiquita, pero en realidad, lo hablamos más temprano, hay mucha gente que tiene miedo a abrir la puerta de la casa, es una cosa habitual y cuando aparece el censo también es un tema que está siempre sobre la mesa. ¿Hay alguna recomendación puntual que el INE tenga para la forma en la que hay que recibir al censista? Sí, lo primero es que tengan mucha precaución, por supuesto. Digamos, esto es algo que va a tener una movilización muy grande, va a haber gente que va a intentar aprovecharse de esta situación. Claro. Lo primero es que los censistas van a ir con un chaleco identificatorio, con el logo del INE del censo, con un carnet de identificación y ante la menor duda verifiquen la identidad del censista. Esto puede ser hecho al 0800 2023, que va a ser un call center habilitado para esto, y también en la página censo 2023.uy. Y allí hay un verificador censista. Pongan el número de identidad que va a aparecer en el carnet y de inmediato les va a decir si es o no. O sea, mucha precaución porque seguramente va a haber gente que va a querer aprovecharse de esto y decir que aquellos que no quieren abrir la puerta tienen el canal digital. Pueden llenar el formulario en un dispositivo electrónico. Si no saben cómo hacerlo, pedir la ayuda al nieto, al hijo. Y bueno, de esa forma no tienen que abrir la puerta e interactuar con una persona durante muchos minutos. Me quedé pensando, perdón, en el tema del 5% que no va a ser pensado. Y me quedó picando si no puede generar un sesgo, porque vamos a decir, si son las viviendas más alejadas también son o más inaccesibles. Posiblemente sean las que menos servicios tengan o las que no tengan sañamiento, no tengan... Y bueno, cuando vamos a datos muy específicos podría sesgarnos si fuera así. A ver, lo primero a notar es que, digamos, un 95% es mucho, pero uno también busca que este 95% esté más o menos bien distribuido. Claro, que no sea todo lo mismo. Claro, porque digamos, porque si en algún lugar en una zona es 0% y en las otras 100% y con este promedio llegamos a un 95%, tampoco esto sirve. No sirve. Claro. Por tanto, hay ciertos niveles mínimos aceptables por zonas y luego en el promedio uno buscaría llegar a este orden del 95%. Entonces, sí, hay que tener ciertos balances también por zonas geográficas más reducidas. Y implica eso un esfuerzo muy grande de la gente que va a trabajar, porque no pueden rendirse ante el primer obstáculo. Muchísimo. Y además lo que suele suceder en los censos es que las zonas más fáciles son las que se cubren rápidamente y luego las zonas más difíciles son las más difíciles de progresar. Nosotros ahora estamos haciendo, digamos, una planificación del trabajo que no deje las zonas difíciles para la última instancia. Va a haber un trabajo mucho más distribuido en el tiempo para que las zonas difíciles también sean abordadas con tiempo y que no tengamos problemas sobre el final. Pero sí, hay múltiples desafíos y este es uno grande. ¿Qué nivel de inversión supone el censo? Bueno, los números realmente finales los vamos a ver cuando esté ejecutado este, el censo, pero estimamos que va a andar en el orden de los 20 millones de dólares. ¿Y censistas involucrados? Bueno, en abril y mayo en el orden de los 6.000 a 7.000, son estimaciones, dependerá del éxito que tengamos con el censo digital. Pero ya ahora, dentro de tres semanas, de hecho, tenemos el censo de direcciones a partir de febrero. Y ahí vamos a tener alrededor de 1.500, 1.700 personas ya recorriendo todas las ciudades del país, verificando una por una todas las viviendas y todas las direcciones del país. O sea que, si bien el censo que pregunta por el cuestionario va a ocurrir en abril y mayo, ya ahora, aquí dentro de unas poquitas semanas, vamos a tener 1.500, 1.700 personas recorriendo ya todo el país. ¿Y esos censistas ya están seleccionados? Es una fuente de trabajo zafral, pero interesante. Esos censistas, nosotros cerramos las inscripciones para los que van a trabajar en febrero, el 2 de enero, y seguramente a partir de la semana que viene comenzaremos a contactarlos para que comiencen a trabajar en febrero. Así que, en breve, vamos a tener novedades de aquellos que quedaron seleccionados. Bien. Cambio de tema ahora sí. Estás autorizado. Gracias. El INE tiene una reputación muy buena, comparativamente diferente en un Uruguay donde todo está en discusión. Las cifras del INE a veces se ponen en discusión, pero es mucho menos frecuente que lo que pasa con cualquier otro tipo de datos que se ponen arriba de la mesa. ¿No tiene un espacio a ganar en otros ámbitos donde todavía no ha llegado el INE? El ejemplo que se me ocurre es las cifras de violencia y criminalidad, ¿no? Que pasan los gobiernos y están siempre sobre la mesa, incluso siguen los mismos directores y siguen sobre la mesa la discusión. No solo la discusión sobre cómo se recolectan los datos, sino de cómo se difunden los datos. ¿El INE no tiene un papel a jugar en ese tipo de discusiones? A ver, el INE, digamos, hay que recordar que el INE no solo es un productor de estadísticas, estadísticas oficiales. También es rector. Exactamente. También es rector del sistema estadístico nacional y, digamos, nosotros estamos para potenciar los lugares y las estadísticas allí donde nos llamen para hacerlo. Por supuesto, nosotros tratamos de ser delicados, digamos, de no intervenir allí donde no somos llamados, pero por supuesto, donde seamos llamados a ayudar, allí estaremos dispuestos a hacerlo. O sea, lo que interpreto de esa respuesta es, si tendrían o eventualmente pueden jugar ese papel, tiene que haber una decisión política de que efectivamente eso pasa a estar en la órbita del INE. Sí, digamos, es decir, en esas o en otras estadísticas que, digamos, que se consideren que el INE puede ayudar, por supuesto, el INE está para eso. Pero hay caminos intermedios, existe el camino, no lo toma el INE, pero el INE asesora o el INE le da know-how de cómo hacerlo. Ahorita. No, entrena. Sí, también hay que recordar, por ejemplo, que nosotros hace un par de años lanzamos la primer norma de calidad de las operaciones estadísticas en Uruguay que permite, por ejemplo, hacer una especie de certificación de las estadísticas y eso también está disponible a demanda de todos los organismos. De hecho, firmamos un convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo para hacerlo con ellos. Y estamos dispuestos también a fortalecer la producción que ocurre en otros organismos públicos, por supuesto. O sea, nosotros estamos en esto para servir, por supuesto, siempre a demanda. Es decir, nosotros no somos un organismo que vaya a hacer una intervención en ningún lado. ¿Esas normas son para la recolección de los datos o también para la publicación de los datos? Todo el proceso. Todo el proceso de la operación estadística. Y, digamos, incluso tiene una escala de evaluación con niveles mínimos y que luego surgen recomendaciones para ir subiendo en ese nivel de escalas. O sea, que está hecho para hacer un proceso continuo de mejora de las diversas operaciones estadísticas y permite, digamos, certificación entre pares cruzadas. Eso es uno de los instrumentos que el INE ha generado en los últimos dos años y que es parte de las cosas que están disponibles. ¿Y ustedes cómo leen cuando ven que se dan cifras oficiales sobre determinadas situaciones? Nico hablaba de violencia y criminalidad y otras, pobreza, en fin. ¿Y se comparan, por ejemplo, periodos no de la forma habitual o se eligen determinados números a difundir? ¿Cuál es la lectura que hace el INE sobre esto? Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es, y voy a hablar de las cifras que producimos nosotros, nosotros generamos cifras, explicamos la metodología y luego se genera, obviamente, en algunas de las cifras que son más sensibles, todo un debate en torno a ella. Ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en dónde interviene y dónde no interviene, ¿no? Porque, o sea, nuestro objetivo es no meternos en el debate político. Es más, tenemos que estar bastante lejos de ese lugar para preservar este lugar de independencia y de equilibrio que tenemos que tener. Entonces, cuando me preguntan cómo lo hacemos, qué significan las limitaciones, porque las cifras también miden algunas cosas y no miden otras, con todo gusto lo decimos, pero también con todo el cuidado de no meternos en el medio del debate. Entonces, es un fino equilibrio, digamos, que hay que tener. Tratamos de mantenerlo y, bueno, ojalá lo hayamos conseguido y lo sigamos consiguiendo, pero en esa fina cornisa de producir las estadísticas y no meternos en un debate. Porque luego, digamos, yo puedo decir, el agua en este vaso está a esta altura. Esto es lo que dice el INE. Después va a venir uno y va a decir, este vaso está medio vacío. El otro va a decir, este está medio lleno. Las dos cosas son ciertas. Nosotros simplemente dijimos que está acá. El nivel del agua está bajando, está subiendo. Si lo comparás con el vaso de Paula, está subiendo. Si lo comparás con el vaso de Leo, está bajando. Exacto. Y ahí ya tratamos de no meternos. Exactamente, en la comparación con otras cifras, mediciones que hacen otros, mediciones que hacen otros países. Pero se dan cuenta cuando alguien está como... Y sí, nos damos cuenta cuando alguien está forzando un poquito la... El número. La comparación o, digamos, pero bueno, pero hay que ser cuidadosos. No estamos para meternos en ese debate. Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias. Mucha suerte con el censo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.